Día del niño por nacer, una vida, celebrar la vida, la alegría del nacimiento. Así que bueno, como ellos me pidieron colaboración y bueno, yo pensando un poco con algunas ideas que ellos tenían, tratamos de armar y de marcar entre todos y de pintar entre todos este mural en el cual hay una mamá embarazada con un corazón blanco en la panza que representa esta nueva vida. El blanco es símbolo de pureza, de nacimiento. Así que bueno, ese corazón está enmarcado en amarillos, naranjas, un amanecer, el nacimiento, esa vida, el sol que renace todos los días. Y bueno, esa vida que brota con estas ramas ahí muy dinámicas que acompañan el diseño. Y las manos, nuestras manos, las manos de los sancarlinos que entre todos nos comprometemos a cuidar esta vida. Esta vida que brota, que florece y bueno, son nuestras manos, nuestra huella que hoy quiere decirle sí a la vida. Así que bueno, eso es un poco la idea general. Bueno, vemos que quedó bellísimo realmente esta obra de arte de Claudia y con muchas manitos, mucha participación. Sí, la obra es de todos en realidad. Yo colaboré un poco con la marcación y los colores y alguna idea. Pero bueno, invitarlos a todos a esto, ¿no? A valorar la vida, a celebrar la vida y a cuidar a este niño que está por nacer, que necesita de todos, ¿no? Todos armamos este camino y después tenemos que acompañarlo durante toda su vida. Así que bueno, gracias y a disfrutarlo. Bueno, sabemos que es una actividad que surgió desde un grupo de San Carlinos Autoconvocados, también del grupo de iglesias también de nuestra ciudad y queremos saber, bueno, en principio, ¿cómo se les ocurrió esta idea? ¿Cuándo la empezaron a planificar y cómo decidieron plasmarla en un mural? Bien, este grupo San Carlinos por la Vida se originó a partir de la marcha que realizamos en diciembre del año pasado. Es un grupo ecuménico que reúne miembros de distintas iglesias y también personas que no profesan ninguna fe. La idea es la defensa de la vida, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esa marcha es que, bueno, decidimos formar este grupo y comenzar a pensar en acciones por lo menos cada dos meses. Y bueno, esta es una de las acciones que habíamos diseñado en diciembre del año pasado y dijimos, bueno, el 25 de marzo sería el motivo que nos permitiría unirnos. Y hacernos visibles también a la comunidad. Así que, bueno, queríamos hacerlo para el 25, pero no pudimos por las condiciones climáticas. Así que lo fuimos como trasladando de fecha y finalmente lo pudimos hacer hoy, 17 de abril. ¿Hay planificadas otras actividades de aquí en Más? Tenemos pensado seguir haciendo cada dos meses una actividad. En estos dos meses próximos lo diseñaremos, ¿sí? Y la idea siempre es que estas actividades nos permitan acercarnos a la comunidad, hacernos visibles y también juntar donaciones. En esta oportunidad las donaciones van para Grávida Santa Fe, pero la idea es después, las próximas donaciones, poder cubrir necesidades de San Carlos y de la zona. Bueno, en cuanto a la participación sancarlina, vemos que muchísimas manos, no solamente de adultos, sino también de niños, están plasmadas en este mural y creo que contentos por este acercamiento de los sancarlinos que han pasado en el transcurso de la mañana de hoy. Sí, sí, la verdad que estamos muy felices. Tuvimos una jornada muy hermosa. La verdad que también la gente respetando lo que nosotros les pedimos, esto del uso del barbijo y el distanciamiento. En este contexto que estamos viviendo tan particular, que la verdad que no sabíamos con qué cantidad de gente íbamos a contar, pero bueno, supera nuestras expectativas realmente, como fue también en la marcha que hemos hecho en diciembre. Estamos felices por el acompañamiento de todos San Carlos, de los tres San Carlos. Y bueno, vamos a seguir pensando, vamos a seguir planificando e invitando a toda la comunidad que sigamos protegiendo, sigamos defendiendo la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Bueno, Diego, buenos días, buenas tardes. Ya llegando, pasadito el mediodía estamos aquí y queríamos preguntarte, bueno, en cuanto a la obra en sí, a la actividad ya casi llegando a su fin, el balance que realizan esta primera actividad que han organizado desde San Carlos por la vida, pero que vemos que ha contado con una gran aceptación. Sí, gracias a Dios. Quiero en primer lugar agradecer a Claudia Wagner, porque gentilmente se ha ofrecido para realizar la base del dibujo, que nos ha servido para nosotros luego continuar. Así que muchas gracias. También quiero agradecer al propietario de esta pared. Gracias, porque también nos permitió hacer este mural. Muchas gracias a todos. Y también quiero agradecer a todas las personas que gentilmente se han acercado, no solo para participar del mural, sino también para dejar un obsequio, una donación para Grávida, que es una institución que atiende a las mujeres en vulnerabilidad. Y más de 10 niños ya han nacido de estas mujeres. Y bueno, estamos contentos de esa tarea tan hermosa. Bueno, la idea obviamente de estas donaciones es llegar a esta agrupación, pero en las próximas actividades que estén realizando a lo largo del año, también estarán pensando también desde este lugar de solidaridad. Seguramente vamos a estar trabajando con nuevas ideas. Nosotros ya empezamos ya el año pasado con la caravana, después tuvimos un tiempo de oración, también propusimos día completo de oración, que entre todos cubrimos las 24 horas, las cubrimos cada media hora, participaba una y otra persona. Pero además quiero destacar que acá también participan personas que no tienen un credo alguno, sino personas generales que quizás no tienen alguna fe en particular, pero sí aman la vida y defienden la vida. Por lo tanto, se han sumado también al trabajo. Así que otras ideas pronto se van a enterar de lo que vamos a llevar a cabo.